Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso Proyectos PHP MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces vamos a dar inicio a nuestro cuarto proyecto que corresponde al sitio web que va a manejar los avisos el sistema de control de avisos ok, entonces para ello lo primero que tienes que hacer es crear acá una carpeta que se va a llamar cuarto proyecto dentro de sitios-php creas una carpeta de nombre cuarto-proyecto y acá dentro te voy a, o vas a colocar la plantilla original, una plantilla hecha en PNG que se te va a suministrar creas una copia, ok, y sobre la copia es con la que vamos a trabajar a continuación en realidad esta plantilla ya está diseñada en Fireworks entonces nos correspondería ir tomando, desglosando las imágenes que vamos a ir utilizando en nuestro diseño Tableless ok, bien, entonces para ello vamos a ver de que consta la plantilla vamos a trabajar con copia, ok vamonos al Fireworks y le damos en abrir acá nos vamos en la unidad F a sitios-php cuarto-proyecto y copia, ok, le damos abrir bien se ven ahora, entonces aquí tienes la plantilla, verdad entonces, aquí tiene un banner la mayoría de todas estas características de los layouts la debes conocer porque vienes de ver en el curso, en el primer nivel como se crea un layout desde cero, aquí ya está el layout finalizado ahora vamos a pasar a realizar aquí, en este curso con este curso vamos a comenzar con lo que vamos a continuar en el próximo, ok es decir, tenemos el layout finalizado ahora vamos a ir cortando las imágenes que vamos a ir necesitando en nuestro diseño Tableless entonces aquí tienes la parte que tiene que ver con el encabezado acá la que coloque tu anuncio, anuncia su producto comprar, vender, anunciar, contacto, verdad, la parte del menú ok, acá la parte de autenticación email, clave, login perdí mi contraseña encuentre su producto búsqueda interactiva, verdad, aquí están unos cuadritos de texto con unas flechitas con unos combos, verdad todo esto está separado, cosa de que lo puedas modificar listar productos, filtramos 500 productos publique su anuncio, clique aquí y anuncie ok, acá una publicidad de Google AdWords y acá las diferentes imágenes que pueden ir ok, la parte de la búsqueda general en el menú principal acá el botoncito de encontrar los botoncitos de ver más el llamado a la acción de anunciar ok y acá abajo un carrusel que va a ver de productos ok ya te vas a ir dando cuenta de como esto va a ir trabajando de forma instantánea a medida que vayamos realizando nuestro curso igual nuestro programa corporativo acá en este proyecto vamos a utilizar la librería PDO PHP Data Objects ok entonces acá tenemos el pie de página tuanuncio.com un anuncio una empresa ficticia verdad más de ese año anunciando sus productos y acá no queremos hacer con esto un un eBay ni nada parecido ni un MercadoLibre.com pero ya vas a ver como se desarrolla un sistema de gestión de anuncios ok bien entonces el próximo paso que vamos a realizar es irnos a la carpeta donde tenemos nuestro EasyWamp ok vámonos aquí al EasyWamp y en www vamos a crear acá nuestro sitio que se va a llamar avisos así verán avisos dentro de avisos vamos a crear imágenes imágenes ok entonces vamos a comenzar a trabajar con el encabezado ve que estamos con el archivo copia.png te recomiendo que dejes tu layout original para que te puedas guiar ok entonces ve Cibernauta acá la parte de comprar vender anunciar contacto es prescindible es decir podemos borrarla podemos borrar esta parte ya que esto va a venir con los DIP y con el tableless ok marcamos y borramos ok entonces marco el logotipo este logotipo que está acá es el mismo logotipo que tenemos acá abajo verdad es decir que si trabajamos con uno es suficiente verdad vamos a hacer una imagen general ok para poder colocarla en cualquier parte de nuestro sitio entonces primero que hacemos es control X para eliminarla luego control N para crear un nuevo documento le voy a dar aceptar bien entonces luego que tenemos nuestro cuadrito acá vamos a colocarlo transparente ok botón transparente ahora si pegamos y aquí tenemos nuestro botón transparente luego vamos a realizar unos pasos que van a ser repetitivos presentación preliminar de la imagen aquí tenemos la imagen verdad entonces acá puedes escoger los formatos vamos a utilizar el formato png32 y luego le vamos a dar aquí clic en exportar lógicamente cae acá en la unidad F nos vamos hacia sitios php es decir hacia easy one quise decir triple w avisos y aquí en imágenes es donde le vamos a colocar el nombre de la imagen en este caso le voy a colocar avisos y en bajo logo y le doy guardar muy bien tenemos entonces nuestra primera imagen guardada podemos cerrar acá y no guardar ok entonces acá en la plantilla de copia voy a utilizar ahora la parte de los anunciantes ok voy a dejarle el título pero acá esto lo vamos a trabajar por div ¿verdad? podemos irlo borrando estas casillitas también esto va a ser un formulario lo que es clave también un título acá e incluso este mensaje de perdí mi contraseña vamos a dejar solamente el dibujito y solo anunciante además del botón ok si se nota cercióra hasta aquí que donde dice login estés marcando la parte del texto ¿verdad? y luego con shift marcas la parte roja ok entonces vamos a darle clic aquí y vamos a darle agrupar bien si ven auto luego que se agrupe vamos a irnos y lo marcamos lo sacamos le damos control x para cortar control n para documento nuevo le damos aceptar y se crea este documento que ves acá acá donde dice lienzo le colocamos botón transparente ok aquí dentro control v para pegar y para quitar estos bordes que están aquí alrededor estos bordes que ves alrededor de la imagen como tal en el lienzo le vamos a dar bcv nota primero la tecla control luego alt y luego f y el se recorta allí a lo mínimo ok a lo mínimo se recorta allí verdad muy bien entonces ahora si podemos pasar a archivo presentación preliminar de la imagen aquí tenemos nuestro botoncito login ok y le vamos a dar exportar lo vamos a llamar cibernauta centro guión bajo btn guardar ahí tenemos entonces podemos cerrar acá no y vamos a regresar a nuestro layout principal entonces seguimos trabajando acá publique su anuncio esto lo cortamos cortamos acá y vamos a hacer el mismo trabajo con este botón primeramente marcamos aquí el texto luego marcamos fuera luego vamos a agrupar luego sacamos el botoncito ok control x control n aceptamos fondo transparente acá adentro control v control alt f para quitar el exceso ok y luego archivo presentación preliminar de la imagen aquí lo tenemos y le damos exportar vamos a colocarle allí anuncio guión bajo btn le damos guardar y luego cerramos aquí decimos que no vamos a tratar de salir de todo esto verdad acá encuentra su producto esto lo podemos eliminar búsqueda interactiva también estos comitos que ves acá también los eliminamos ok vamos a ir borrando siempre con color azul y luego borramos ok muy bien entonces el último botón que vamos a dejar acá el último botón que vamos a exportar es este listar productos entonces aquí tenemos el texto verdad y tenemos abajo la parte de el botón como tal ok entonces los agrupamos los sacamos de acá control x para cortar control n para documento nuevo aceptamos acá le colocamos color transparente pegamos control b aquí aquí vemos que como que no hubiera mucho que recortar no control alt f vamos a ver no en realidad no hay mucho que recortar entonces lo que hacemos es exportarlo directamente presentación preliminar de la imagen aquí la tenemos listar productos y exportamos a esta la vamos a llamar búsqueda avanzada btn y le damos guardar luego que guardemos cerramos aquí no y regresamos a nuestro layout principal esta parte de la publicidad esto es para que puedas colocar acá algún tipo de publicidad bien entonces hemos trabajado con la parte de arriba y con la parte de acá del centro nos falta trabajar con la parte de los botones estos que veis acá que son pocos en realidad son uno dos tres botoncitos y vamos entonces a colocar algo que se nos pasó por alto que es el título en la plantilla original por eso es que es bueno tener la plantilla original y es el título este de publique su anuncio que lo quitamos sin darnos cuenta 1 5 2 22 6 3 2 0 1 control c y lo llevamos aquí hacia copia pegamos revisamos revisamos en el original 1 52 22 63 2 0 1 ahí está ¿verdad? entonces lo que hacemos es guardar copia cerramos la plantilla original y nos veremos entonces en el próximo video cibernauta hasta entonces gracias